Pamela Franco se presenta en España pero local no se llenó, en mala racha y de caída, luego que Magali Medina difundiera imágenes de la primera presentación de Pamela Franco en Milán, la misma que tuvo poca afluencia del público, ahora el portal Instarándula hizo lo propio y mostró varios videos de su siguiente concierto en España. Como se puede observar en imágenes, el local donde se iba a presentar Pamela Franco no era un local bastante grande, sino era un local muy chico, sin embargo, Pamela Franco no llenó este recinto, obviamente perjudicando a los empresarios que invirtieron sus monedas para llevarle a Europa y que ella no pueda ni siquiera llenar este local. A las justas se ve 20 personas y se puede observar también las mesas de adelante totalmente vacías, Ante esto los usuarios comentaron, hubo más gente en la que duermes de mi parroquia y eso que hacía mucho frío. ¿Pese a que Pamela Franco tiene una extraordinaria voz, el público no la está aceptando? ¿Será caso por ser la amante oficial de Cristian Cueva? Pamela López celebra el cumpleaños a lo grande de su segunda hija en compañía de sus nanas y con Cristian Cueva. Pamela López y Cristian Cueva trajeron al mundo a su segunda hija en el año 2019 que el día de ayer 19 de julio está cumpliendo años. Y es que Pamela López ha evidenciado que ella por tener tres hijos necesita en su casa dos nanas y es por este motivo que la esposa de Cristian Cueva decidió también llevarse a las trabajadoras de su hogar para celebrar junto a sus hijos el cumpleaños de la pequeña e incluso también disfrutaron del parque de diversiones. Al lado de toda la familia Ya en casa Pamela López y las nanas sorprendieron a la pequeña con esta linda celebración como se puede observar en imágenes esta torta y también hubo comida para los invitados lo que nos preguntamos es que si Cristian Cueva asistió a dicha reunión. Cabe resaltar que Pamela López tiene casi menos de un mes para hacer la denuncia contra su esposo por infidelidad y hasta el momento ella aún no lo hace. ¡Gracias!